Luego hay veces como que así si me pongo a dibujar me da ya ganas también de hacer una llamadita para que nada más te esté escuchando No sé Me miedo las manchas Manchitas Un chaparrito, un enanito Oh Pierda arriba Un speeder Oh Oh J Está acampando en cualquier momento vas a ir de un site Ahí viene Oye di una cabeza y no le pasó nada Oh gracias Porrita Ahí está, ahí está ahí Ahí está Está toado, aprovecha Pero cuánto dude Esto no me gusta lo más mínimo Subo un poquito Por aquí Yes, yes, ya voy Oh Ahí sí Ahí sí A lo mejor también estoy así como un poquito muy cansado de verlo A lo mejor también estoy así como un poquito muy cansado de verlo No hay un refugio Ya que ayer En la medianoche Ya es Ok, ok Eso fue, está socorre, que baje de peso Si hay más ejercicio Creo que ahí se abajó Ah no, no se ha muerto Ok Creo que estoy atorado Ahí sin En el mejor Según En la medianoche Se veía muy loco que danza la roca y media desde acá adentro Ya hiciera muchos hacks Burrito Oh oh, oh perdón No, como que sigo Listo, perdóname Ay, casi mi ¿Por qué cambia de arma si tenía de sniper? Rayos Aquí, sabes que me quedé porque estaba el ácido Montes Bien Ahí está Oh, bien Hola No le doy De todas manas le dio por a su alrededor Un smoker nos hace ya Ya podemos, vámonos ¡Deprisa! 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 Pobrecito Listo, bien Ahí en el hospital No sale Ok, eso me movió mucho A recargar Armas aquí No te muevas ¡Ay no! Estoy viendo Es una rayita No Gracias No te acostumbran Literalmente Eso no me quitaste Es una espinilla Más o menos ¡Ay! 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 ¿Dónde está? ¡Ay! 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 Por aquí No puedo ¡Ay! 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 ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? 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 Ya, ya Agarre Ya pensé que decías Que Reventa La Witch ¡Ah! No, no te cuides, no No, sus ideas son muy drásticas ¿La quieres espantar para después meterte? Corre, corre ¡Te va a encantar! ¿Arriba? Unos de los vagones Puede ser Está ahí Ahí está dentro de nuestro camino La Witch Cuidado Cuidado ¡Alerta! Cuidado No está viendo Cuidado ¿Se escucha por ahí? ¡Ahí! Riverside no está lejos de aquí ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah manches! Otros diré, no está lejos de ti Un Sprens x 2 ¡Frens! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esa iglesia hay luz. ¡Hay armas! Veamos, yo soy Francis, este es el abuelo Bill, ¡y hay putos zombies fuera! ¡Abre la puta puerta! Buen abuelito. Si sobrevivimos, pienso cargarme a ese tío, joder. ¡Atención! ¡Oh, mierda! ¡Bomba! ¡No allí! ¡Uy! ¡Armas aquí! ¡Bomba! Escondiditos. No quieren que completemos un nivel. arriba aquí hay un arma muy buena ¿no es tan experto? ¡ah, no! está normal, con razón ya me habían hincado cierto, con razón también tus balas no no me hincaban está dentro ¡ay, qué fecho! Que mal Todavía Me hice daño Te ayúdame Te ayúdame Te ayúdame Me salió Ya le voy Y ya me salió No puede ser No puede ser Te ayúdame No puede ser ¡No! 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 ¡Bueno! Te estás llevando todo. ¿Por qué? Si hagas todos. ¡Por aquí tenemos armas! Si lo es. Jeje. ¡Ah, madre mía! Tengo mala puntería. Bien, mi planita. Un pedo de ocho bagazos. ¡Cuerpo a tierra! ¡No! ¡No! Ya quemó. ¡No! 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 Ya. ¡No! 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 Deja que te cure. ¡Ah! ¡Eh! Eh, gracias, tío. Sí, sí, sí. Ahí, eh. ¿Qué pasa con el dueño? Todo me dejo por ti. Deja de retorcerte, voy a aturarte. Oye, pero estoy bien. Tú deberías usar. Con placer. Es tuyo. Cuidado. Ahí va. ¡Guau! ¿De dónde cayó? Qué más. Buena. Recarga. Buena. Está arribita. Me impresiona que no le di. ¡Munición! ¡Munición! No, a ti ¿Quién anda con la música? No sirve mi... no, yo no sirvo No se aventó, ah ya se aventó Atrás de ti está Smorky A ese también Ya, tú eres experto Que da Parece que aún hay esperanza, eh Vamos a conseguirlo chavales Estoy reventado ¡Ahí vienen! ¡Corre! ¡Ahí no! ¡No! ¡Much! ¡No! ¡No te muevas te pura! ¡No! ¡Estaba bien! ¡Au! ¡RECARGA! Contigo siempre Ahí está la witch Hola, hola Yo quedo golpeé con la puerta No es para eso que pasó eso No, muy bien por ti La verdad es que es muy fea de forma Hay dos porte A veces que tienes Cuidado Buenas 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 Es una rockella Vale No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.